Música Muy bien, pues aquí destapando esto que llevo años esperando primero a que llegara la tecnología a la humanidad y después a que lo pudiera comprar vamos a traer selva de las espaguetas Estapamos Hacemos un corte cubre Una bolsa Exclusivo para su venta por medios electrónicos Puedes ver algunas informaciones sobre que estamos esperando ver Es el Drone X5C1 Upgrade Pocos llegaron a México y yo tengo uno de ellos Por fin Un Drone para los que no saben No es nada más que un objeto volador Que Además el mío sí cuenta con una cámara para filmar desde el aire Vamos a proceder a abrirlo Vamos a ver ¿Cuáles son las ventajas de tener este aparato? Una vez teniéndolo, uno puede surcar el aire y hacer tomas aéreas. ¿Qué tal, eh? Les presumo. Vehículo volador no tripulado, controlado por control remoto. Vamos a ver si se puede sacar. Este es el radio control. Para usarlo. Voy a ponerle su este otra vez. Y el drone. No, tíralo, ponlo por allá. No me lo caigues. No me lo caigues, ponlo allá por la... Ahí. Ahí está. ¿Qué incluye? Vamos a ver qué incluye. Un cable cargador. Un desarmador. Una protección de hélices. Unas cuatro hélices de repuesto. Su instructivo. Y en un próximo video, lo echaremos a andar a volar. Gracias. Gracias. Y en este caso. Y me lo caigues. ¡Gracias! 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 ¡Vete acá conmigo! ¡Vete acá conmigo! ¿Listo? ¡Listo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ya mejoraste! ¡No! ¡Ya lo bajaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo voy a sacar el pan! Estoy recordando el plástico Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.